Ya estamos al aire, ya estamos al aire en Spreaker, ya ahora sí. Quiero que nos digan si ya estamos en live, porque vamos a hacer hoy Facebook. Perdón la tardanza, que nos avisen si ya estamos. No estamos tan profesionales hoy, porque nuestro señor productor no pudo. Boris tampoco pudo venir, tuvieron un compromiso. Y yo casi no llego. Y Claudia casi no llego, tuve que ir por ella, pero bueno. No, qué cosa, perdón, perdón, perdón. No, te preocupes que había de casa. Todo mi culpa. Pero pues ya ven, ni los taxistas me querían traer. Sí, oye, qué onda con los taxistas. Es que les voy a platicar que como no podíamos, entonces le dije a Claudia, vente a mi casa. Que como ven, pues sí queda claro que sí me gustan los corazones. No, no es falacia. Y yo feliz porque pues con mi taza, ¿no? Y entonces resulta que le digo a Claudia, vente a mi casa. Y le digo, Claudia, te digo cómo llegar. Yo llego, yo llego, yo llego, seguro llego. Facilísimo. Y pues que me hablan cuatro y cuarto, no llego, ya me perdí. Hola a todos los que están llegando. Avísenme, por favor, los que puedan ver ahorita Facebook Live, si se está viendo bien. Sí, por favor. Insisto, no vamos a tener imágenes. Ven los tips a ver cómo va este asunto. Porque no vamos a poner imágenes como las pone Jorge, Jorge Alcalde, nuestro señor productor, que sí es un profesional, ni vamos a switchar cámaras porque pues tampoco podemos. Y sería muy difícil. Pero vamos a hacer lo posible porque queda esto súper chivón. Oye, pues como cuando empezábamos, Lupi. Sí, ¿te acuerdas? No he quitado de la pena a la una, a las dos y a las nos aventamos. Y a las tres, oye. Mira, ya digo, Foncho, AJ Valle, Sebastián, América, Maite García. Y si me avisan, por favor. Hoy es día de cumpleaños y Sebastián, hola, felicidades. Un abrazo. Humberto también. Aurora, no la oigo, pues no la oyes porque acabo de decir que Aurora no está. No, no va a estar. Y la vamos a extrañar. Sí, la vamos a extrañar. Así que le mandan un mensajito que la extrañamos harto. Pero bueno, qué gusto que estés aquí, Clau, después de... No, pues sí. Por fin, lo logramos, lo logramos que estuviera. Lupis tuvo que ir a mi rescate porque los malditos taxistas, yo no sé, si trabajan de taxistas, ¿a qué le tiran? ¿A qué le tiran? Uno, le pago porque me lleve esta dirección, señor. No porque ya voy a entregar el carro. Ah, ok. Si estamos cerca, ¿no? Oiga, al siguiente, oiga, le pago para... No, porque estoy esperando una persona. No, al ratito ya. Le hablé como loca, Lupis, y le dije, o vienes por mí o esto. A ver qué chingada hacemos, pero bueno, ya estamos aquí. Afortunadamente. Oye, y tenemos material de qué hablar, ¿no? Tenemos bastante material. Bastante material porque, pues, este fin de semana estuvo... Hola a todos. Los voy leyendo aquí. ¿Sí están escuchando bien? Sí, nomás avísennos, por favor, que está el Facebook Live y que se ve bien. Son mis lentes viejitos, por eso me los pongo así, no se me caen, no se me sale. Es tan enorme, pero bueno. Ok, hoy tenemos el final de la doble vida de Estela Carrillo, tenemos el inicio de la piloto, tenemos lo de las novelas que se van a Univision y las que se van a Unimás, tenemos la propaganda del gobierno del Estado. Ve, 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 tenemos muchísimos. Oye, historias repetidas. Historias que ya conocemos. Que ya conocemos. Y que se vuelven a repetir. Y el que ya está súper comprometido, que está bien, ¿eh? Yo no creo, yo no digo que esté mal, comprometidísimo con el PRD y apoyando al candidato del Estado de México, es Juan Osorio. Ya lo habíamos dicho, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y ya lo habíamos visto en la marcha del PRD y demás. Y ahora ya lo vimos, con Juan C.P. de ayer salió, vi una foto, y Juan está muy puesta. Yo creo, si tú, porque se te da la gana, como el derecho que asiste a cualquier ciudadano de cualquier país, de adherirse al partido que le venga en gana, por su libertad y no por un negocio, ¿no? Que sea por abajito el agua, tienes todo el derecho, ¿no? De irle a quien se te la gana, a una Felicia Garza, si quieres, que estaría espantoso. Pero, bueno, no, Felicia Garza no. No, Felicia Garza no. Felicia Garza del Mazo, quedamos. Porque Felicia Garza compone. Del Mazo es el de los sueldos, Rosita. El de los sueldos, Rosita. Es que no se le puede ocurrir otra cosa mejor. Lo ves y dices, ay, claro que iba a ser Rosita. Oye, nos está diciendo a J. Valle, me mandó ahorita el link en Twitter. Como ves, pues tenemos, un poquito complicado. Al parecer, un bombazo en el concierto de Ariana Grande hace un momento en Londres. En United Kingdom. Vamos a abrir esa nota ahorita, J. Valle, que yo vi que me la mandaste. Ajá. Y este, ahorita la abrimos, la leemos y la comentamos. Police are, ¿qué? Mira, dice, police have been called to an incident at the Manchester Arena. Witness have reported here in Loud Bang. O sea, un pum, fuertísimo, reportaron. Entonces, ya llegó la policía. Parece que es, pues, en Manchester. Qué fuerte. Y eso está impresionante. Hay que ver qué reportan. Si nos puedes tener al tanto, a J. Valle vas a ser nuestra asistente el día de hoy. Te lo agradeceré infinitamente. Hola, Ali, Felipe, bueno. Pero te decía que qué padre que Juan se comprometa y lo haga, ¿no? Si no tiene ningún interés posterior. Pues ya, ya nos acostumbramos, ¿no? Pues ya, J. Carmelita, independientemente que sea senadora o diputada o la chingada, Carmelita, que todo el tiempo se la pasa escribiendo del PRI, ¿no? Sí, 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 es cierto. O la Juan Osorio. No, pues ella ya es priista. Antes fue ferradista, ahora ya es priista. Pero pues ya, cada quien si no tiene ningún interés. Entonces, dice Gisela que lea... Ah, claro, que lea el comunicado como lo haría Marta de baile. Ahí te va. Vamos a hacerle. Es que el otro día estuvimos jugando con eso. Mira, ahí te va. O sea, como lo leería Marta de baile, ¿no? No, ni siquiera. Porque su inglés es muy gringo, ¿no? Ni siquiera es reportado. No. Me está sonando como inglesa, ¿no? Pues esto sí hablo yo, pero ella le hace así como muy exagerado. Witness has reported hearing a loud bang. Bang, ¿no? Bueno, pero el chiste es que hubo un bang, pum. Turísimo. Pum, bam, pum. Ya. Entonces, bueno, ahorita que nos diga nuestro corresponsal a J. Valle, que es el que nos va a platicar todo. ¿Qué pasa ahí? Pero bueno, pero entonces, por otro lado, la semana pasada, los programas de Canal 2, pues resulta que promoviendo, ay, que una semana de la mujer en el Estado de México, y casi decía, Herubiel, ayuda, y el prista chingón, y todo. O sea, ¿cómo? Claro, ¿cómo? Pero, Lupita, ya lo hemos vivido. Ya lo sabemos. Ya, hasta yo he pagado por todos esos daños. El Facebook Live, avísenme si está, porque teóricamente sí está el Facebook Live. Avísenme si está, por favor, es lo que les estaba pidiendo hace rato. Sí, poza, ¿no? Si está conectado. Yo estaba tratando de ver aquí en mí. Para que yo les avise a mis amigos que nos están asistiendo el día de hoy, que lo voy a abrir yo la página para leer sus mensajes, y creo que sí estamos en Facebook Live. Este, no sé que nos vengan a decir si sí o si no. Yo espero que sí. No veo, no veo que estemos en Facebook Live. Pero, bueno, ahorita lo vemos. Inicio, información, teóricamente sí deberíamos estar. A ver, ¿qué nos digan? Que nos digan si sí o si no, porque no lo veo aquí en la página, no lo estoy viendo. Bueno, ahorita que nos avisen si está. Teóricamente sí estamos en Facebook Live, así que, pues, échenle un ojito a ver si lo vemos. Yo no lo veo, no lo alcanzo a ver, pero van a revisar que estemos transmitiendo ahorita en vivo. No veo dónde estamos. Es que, es que esto lo hace Jorge, el productor. Pues, ¿nosotros qué? No, si bastante haces tú, Lupis. Pero, bueno. ¿Te acuerdas cuando metíamos, oye, no hemos metido nuestro temita? ¿Cuál? Pues, el tema maravilloso que teníamos para la entrada del programa. Ah, cierto, el de cuál, el de Mother, my mom was gay, my mom was gay. Bueno, pues, estoy esperando que, a ver, me avisen si se ve, dicen que no se ve, pero no sé en esta parte dónde se vería, a ver. Pero bueno. Ah, no, dice Claudia Cacinelli que sí se ve, dice Maite que no se ve, que dice, a ver, entonces, Claudia, ¿por qué sí nos ve? Dice Claudia que ella sí nos está viendo en Facebook Live. Sí. Eh, pues, entonces, dicen... Oye, entonces estás en mi canal, en TV Azteca. Sí, estás en otro canal. Estás en el Taneando. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, ya ahorita que nos ayuden y nos platican si se ve. Pero bueno, entonces, pasó lo de, ya conocemos la historia. Así es, Lupis. Y qué triste, ¿no? Sí. Qué triste. Sí, a mí sí me da mucho coraje, porque de por sí el país está hecho una porquería, ¿no? Así es. Y para dónde ir, feito ese error. Y yo digo que, como tú dices, cada quien tiene su derecho, pero hay formas también. Claro. ¿No? Sí, no, hay modos. O sea, si tú te deslindas... Aquí lo que creo yo que está mal es que los medios de comunicación están al servicio del pueblo, ¿no? Y es una concesión del Estado. Y estás usando una concesión del Estado para la promoción de un partido político. Claro. Eso está mal. Y es evidente. Tienen todo el derecho... Claro. Ni siquiera podría en este caso, por ejemplo, culpar a los conductores. Pero sí, están utilizando un medio para la promoción de un partido político. Estás comprometiendo tu imagen. A lo mejor ellos no tienen nada que ver. Y eso te hace preguntarte mil cosas. Así es. Eso te compromete. Eso te compromete. Te compromete. Así es. Así es. Pero bueno, así fue la cosa. Pero bueno, mira la credibilidad. ¿Dónde andaba la credibilidad? Ahí se esperaba la credibilidad. Ahí se esperaba la credibilidad. Ahí se esperaba la credibilidad. Oye, y además de la credibilidad, ¿qué tal los logros del Virrey Mancera, Miguel Ángel Mancera? Tú que vienes de Cuernavaca. Padrísimo. Padrísimo. Yo cada vez que vengo... Tú sí estás en esto de la megalópolis. O sea, tú sí verificas. Cuernavaca sí verifica, ¿no? Sí, claro. O sea, sí. Porque yo fui el fin de semana a Querétaro. Claro, claro. Y entonces mis parientes de Querétaro decían, es que para nosotros es muy difícil, porque ellos no están en este programa de la megalópolis. Entonces la gente de Querétaro no puede entrar con placas de Querétaro. Y cuando hay doble contingencia, como ahorita, pues no pueden venir. Pero los de Cuernavaca sí pueden. Sí. Ah, bueno. Pero está bien, porque Mancera va muy bien. Logramos tener 15 minutos sin contingencia. 15, más o menos 15 minutos. Está chingón. Pues mira, ya para lo que ha logrado y para cómo se va a ir. No, ya se va a ir, pero... Oye, ¿y todavía quiere este...? ¿Quiere la grande? ¿Quiere la grande? ¿Quiere la grande? ¿Quiere la grande? ¿Y piensa que se la merece además? Ah, no, claro. ¿Y piensa que la va a conseguir para peor? No, claro, claro. No, qué cosa. Sí, fíjate que él cree que... Él cree, hablando de temperatura, él cree que su popularidad está como ahorita. A todo, así altísima, ¿no? Cuando en realidad nosotros sabemos que está tipo lo poco que queda de hielo en Groenlandia. O sea, está bien frío. ¿Y qué tal los animalitos entre el pasto cuando estaban entre la nieve? Ay, sí, ya les está creciendo el pasto. Ay, qué triste. No, ya estamos viviendo él. Oye, dice que si ya sabemos quiénes son los protagonistas de Giselle, los protagonistas me parece que es Jorge Salinas, Adriana Luvier, Silvia Navarro, ya lo dijimos, y falta uno. Ah, falta uno. Falta uno. Y está haciéndose casting todavía. Entonces, ese todavía no sé. Todavía no sé. A lo mejor lo dicen ellos o a lo mejor alguien me hace favor de platicármelo. No sabemos. Bueno, nada más les pido que no vayan a repetir ahorita a Gabriel Soto, por favor. Sí, por favor. Acabé, pero bueno, se da cuenta como si hubiera acabado una botella de mermelada de... Es cierto. De veras, no. Dice Begoña que sus parientes de Querétaro vienen a verificar si no tienes placas de Querétaro, si tienes placas del Estado, sí, si tienes placas de lo que se llama la megalópolis, sí, que son zona conurbada y demás, pero de Querétaro no pueden, porque no está parejo. Pero bueno, esa es otra cosa y últimamente, pues ya ni modo. Y última la madre. Últimamente no la madre. Es que voy como por temas, porque a ver, mira, ya dijimos eso, ya dijimos eso. Hoy se estrena nada personal, la siguiente versión. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, mire. ¿Julian Gil hizo casting? Sí, ojalá se quede. ¿Ah, sí? O Julián hizo... Me daría mucho gusto que Julián se quedara. Sí, muy bien, muy bien. Julián, sí, fíjate. Sí la voy a ver, Lupis. Hoy no, por supuesto, hoy no la voy a ver. Hasta el miércoles que esté yo por mi pueblo, mi rancho maravilloso, que no se parece a esta ciudad que parece un maus. ¿Con las obras? ¿Qué tal las obras? Horrible, horrible. Sí, casi, casi. En la sección de Me la saqué de la manga, Mancera saca obras y obras y obras. Nosotros ahogándonos y tirando 430 árboles en reforma. No puedo entender. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno. Empieza nada personal. Entonces. Pues mira, nada personal, te voy a hacer honesta. Yo voy a tener un problema ahí. Porque el que pega una vez, pega dos veces. El que pega primero, pega dos veces. Cierto. Y te voy a decir una cosa. La piloto, que hay que seguirla viendo, ¿eh? Porque tampoco no puedes jugar. No, no, por un capítulo no puedes. No, no, por un capítulo no puedes. Empezó fuerte, con muy buen ritmo, y cuando menos a mí sí me mantuvo en él. Sí. Sí. A mí no. Llegué a la mitad. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que me pasó a mí. Claro, yo llegué a verla en repetición. Entonces vi el pedacito de una, y luego la piloto, y luego el pedacito de la otra, ¿no? Es una locura. Es que ya está como bueno. Entonces yo no entiendo cómo le hicieron los que vieron comerciales. Me quedo morir. Yo porque por lo menos de quitar los comerciales. Pero, o sea, ya... Sí, que me aventé todo. Sí, o sea, te aventaste tres horas, o sea, Titanic. Pero bueno. Entonces estás viendo Estela Carrillo, que ya va súper encarrilada, que ya sabes de qué se trata, que ahí está esta niña colombiana, y que a ti no te gustó. A mí me cae bien desde otras series que la había visto, pero bueno. Y que si el Ryan, y que si el otro... Pero no me cae mal a Lupín. No, no, no. No te gustó el personaje. No la veo adecuada... Para el personaje. Para el personaje. Sí, sí. Pero bueno, este... Basen eso y la escena de los balades que ya lo platicamos ahorita. Y de repente entra la piloto y parece que estás en lo mismo, ¿me entiendes? Y de entrada una violación y un acuchillado. O sea, estamos... Qué desagradable. No podríamos haber cambiado el tema. Ya analizando la historia, por ejemplo, eso de la violación del... A ver, la niñita va, se le hace muy fácil decirle al padrino que... Páguenmela, ¿no? Sí. Fíjate que en eso, tú sabes que nosotros diferimos mucho de Lupe Reyes, es cierto. Pero ella lo escribió en Twitter. Que yo procuré no leer nada para que llegara y veras. Sí, para mí también. Ella igual escribió hasta hoy, creo. Y tenía razón en eso. O sea, la protagonista es una chava que ofrece que acostarse con el padrino para que el padrino le pague. Para obtener lo que quiera. Y lo único malo es que me violó, porque si hubiera sido voluntario, estábamos en la palabra. No, pero deja tú. Bueno, ok. Yo lo hubiera agarrado también de los testículos y peor le va conmigo. Sí, sí, sí. Pero es una cosa tan fuerte que ella va, se ofrece. Se ofrece. Y obviamente como el padrino no le paga su carrera de piloto, ella va y tranquilamente con un cuchillo y se lo zorraja. Pero entonces... Cosa que ni siquiera sabemos. Pero, o sea, quiere decir que si el padrino hubiera depositado la cantidad correcta y así se había visto, está padrísimo. No, hombre, pues es súper... Lady pilota. Ah, a ver, a ver. Creo que se está transmitiendo en mi cuenta de Facebook, pero en la mía. Ah, ahorita la cambiamos. Entonces, ¿sí quieren? La cambiamos, ¿sí quieren? Está transmitiéndose el Facebook Live. Ah, perdón. Vamos a cambiarla ahorita. La cambiamos. Me pasa mi teléfono y con mucho gusto la cambiamos. Ah, qué pendeja soy yo. Pero ya saben que así soy. Pero bueno. Te lo pegué, Lupita. Sí, sí, sí. No, perdón, perdón. Ahorita vamos a cambiar. Vamos a cambiar el de... No se preocupen. Pásen mi teléfono, corten esa transmisión y empezamos el Facebook Live en la otra cuenta. Y entonces ahorita, pero bueno. Este, publicar, ya está publicado. Vamos acá. Ah, miren, no sé si soy ya de RT brillante. Ahora sí estamos en vivo. Pero bueno, todavía no. Ahí está. Ya les puse la cuenta. Ahora sí, ya. Ahora sí, please. Gracias a mí. Y yo, pero muy profesional. Yo, ay, qué chingo. Pero bueno, no importa. Te pegué la pendeja ahorita. ¿Sabes qué es el calor? No somos nosotros. ¿No? Es el calor. No, a mí se me pasó el calor. Pero mira, dice, dice Carlos que a mí me gustó la publicidad sensual de la piloto. A mí no se me antoja verla, dice la Binde. Me parece que la piloto es peor que mala, dice Aida. Maite dice, ¿y qué sucede en la piloto? Lo que sucede en la piloto es creíble, es muy mala. Yo no pude verla más de una semana. Y ahí está en Estados Unidos, seguramente. Ah, sí, claro. La gente que está opinando. Claro. Dicen que la piloto no es un fracaso en Estados Unidos. Dice que a J. Valle que no le gusta el acento de Norteñita de Livio Abrito. No, sí hay historia en historia, pero ya vamos ahorita al Face, ahí vamos ahorita al Face, ya casi, ¿no? Pero bueno, ay, no, 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 ve lo que nos manda Novel Lounge, o sea, y ahorita lo leo, ve lo que nos manda Novel Lounge, o sea, nos manda un... Eso es para irnos de... Ese es su libro de Carlos Fuentes, el Messenger, o sea, ¿de qué me hablaste? Eso no me da tiempo de leerlo, pero no, 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 no sé, de qué, mándamelo resumidito en tres renglones, pero bueno, dice Héctor Hugo, y lo dijimos al principio, que no se puede juzgar por un capítulo, estoy totalmente de acuerdo, pero a mí el primer capítulo no me gustó. Claro. Y a la mitad me pareció aburrido. Ok. A mí sí me atrapó, eso no quiere decir que me siga atrapando, dependiendo, hay muchas cosas de la historia, porque está bien realizada, no, porque mi hijo esté atrás de eso, Sí, dice un hombre. Álvaro, bueno... No, yo a la realización no le pongo pero, ¿eh? Está bien realizada, pero la historia, deja mucho que desear en muchas cosas desde el principio, ¿vale? De muchos planteamientos que tú dices, no la compro, esto y el otro. Pero mira, Lupis, yo le echo ganas, me pongo, por ejemplo, Paquita era del barrio, me la tiene atrapada, y no Paquita, güey, no Paquita, todos los personajes que roberon a Paquita, Paquita es lo de menos. Sí, Paquita, Paquita también me gusta. Es más, Paquita podría morir en el tercer capítulo, que me vale mal. Yo seguía, yo seguía viendo Paquita a la del barrio, neta. Todos me van a poner a llorar. Y, por ejemplo, en el caso de una gran producción que ha sido y que no se puede descalificar por algunas cosas que no me han gustado, como son La doble vida de Estela Carrillo, Chafeo, siento yo, como la última dos semanas con algunas escenas que no me gustaron, que estuvieron hechas como al rapidito. Sí, sí, sí. Y sobre todo cuando entra esta mujer, ¿cómo se llama? Corrales, ¿verdad? Corrales, Corrales. Sara, Sara, algo así. Sara Corrales. ¿Sabes dónde me gustó mucho a mí? Ella creo que estuvo en el cártel de los sacos, si no mal recuerdo. Sí, creo que sí. Y después se la llevaron al Señor de los Cielos. Ajá, sí. Como para ese perfil de persona que es bastante buena. Sí, pero bueno. Pero en el caso concreto de Estela Carrillo, imagínate que el peso de la historia, ya para cerrar, yo no sé cómo venga la segunda temporada ni sé de qué se van a agarrar, ¿no? Pero yo hablando del cierre de todo ese cuestionamiento que te haces acerca de quién es el dorado, esto y el otro, y que sale esta pendeja que parece más que otra cosa pues ahorita así de prostituto. Sí, sí, sí. Ese es el personaje, claro. Sí, pero no. Así es como si conoce el personaje, sí. Porque yo me imaginaba, o sea, si me quiero imaginar en hombre o en mujer una persona con una persona, un, un... No, con mucho carácter, con mucha carácter, con mucha fuerza, con mucha personalidad y mucha fuerza de interpretación. Además las tenemos, no tenemos a esta, la mujer que era la reina de... La que estaba en la cárcel ahorita, que agarraron aquí en San Jerónimo hace mucho. O sea, son mujeres así como muy, de mucha personalidad, ¿no? Y esta no. Y ella no. Esta no. Entonces, a mí sí me quedaron la debida, pero no por eso voy a descalificar algo que fue... No, la rueda fue muy buena. Muy, pero muy buena. Sí. A mí, fíjate, a mí, a mí no, no, eso no... O sea, a mí tanto no me incomodó la personalidad, pero, o sea, si lo señalas, sí, sí es cierto. Lo que no me gustó y que todo el mundo me decía, espérate a que veas la escena de los balazos, de... ¿a qué? ¿qué no? O sea, le echó a cuantos y luego aparece en el aeropuerto con la pilota. I don't know a veces. Vamos a decir que traía el chaleco, cabrón, pero... No, pero traía el chaleco, pues, olvídate. Traía el chaleco, pero te voy a decir una cosa, y muchas veces yo he visto programas en donde cuando traen chaleco... Les queda marcado, les duele, O te pueden llegar a... Y sobre todo si te eran 36, ¿no? Porque le dio... Está mona, ¿no? Ay, no, perdón. Es que le dio todos los balazos en el mundo. A mí me pareció una escena patética. O sea, me gustó, insisto, en general, toda la telenovela me gustó, pero yo ya luego decía, puta, ¿quién es hijo de quién? Oye, son criates estos cabróns, son títics, oye, oye, resulta que todos, todos son hermanos. Yo así que... Sí, porque pensábamos primero... Sí, porque pensábamos... Claro. Que iban a ser este... ¿Cómo se llama? Ryan. No, Ryan y el otro, el que mató esta zorrilla. Sí, 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 es que se me acaba de decir el nombre. ¿Qué no? Danilo Carrera, Danilo Cabrera. No. ¿Cuál otro? El otro, el que le manda esta zorrilla a Danilo, a matar a Danilo y el que... Sí, sí, sí. Bueno, con toda la intención, obviamente, para que se lo aventara, este cabrón. El zorro, porque traía... Claro, claro, ya me acuerdo, ya me acuerdo cuál es. El zorro blanco. Oye, dice, no sé por qué a la gente le gusta tanto la doble vida, los acentos están mal, porque sí nos gustó, está padre, está muy bien escrito, me gustó. No, la verdad está muy bien escrita, está muy bien dirigida, está muy bien producida y la verdad fue un gran, gran trabajo. JJ dice que sí, que traía chaleco, que le hicieron... Sí, está muy bien, pero ¿qué chaleco traías? No manches, por Dios. O sea, había traído un chalecón. ¿Estás de acuerdo? O sea, si le vaciaron, parecía coladera, acabó como coladera. Y además, se supone que ya iba así, ¿no? ¿Qué tal sigue esta garra? Porque las mujeres somos bien cabronas, güey. Le da uno en los... ¿El tiro de gracia? No, no, pero generalmente... O el tiro de gracia. Ah, no, pero para lo que ella era, para quien era, bueno, la Morgana esa, para quien era, ya para los alcances que tenía, era para que le diera ella un tiro de gracia, ¿no? Claro. ¿De acuerdo, no? Claro. Ay, no, mira, nomás le voy a disparar donde, déjame calcular, donde trae el chaleco, ahí. No, mamá, no, perdón. No. No, estuvo patética esa escena. Así es. Patética esa escena. Cuando entra Ryan a rescatar a Laura de la zorrita esta. Sí. No, no, bueno, entró como el chapulín colorado, cabrón. Yo me quería morir. Yo dije, hazte de cuenta que estaba en la puerta y lo aventaron, güey. ¡Órale, va, escena, va! ¡Pum! Oye, espera, explícame algo. Este, ya ella, ella va a matarla, ¿no? Quiere, quiere acabar con nada. Pero mira, antes de que te mate, Claudia, te voy a platicar mi historia desde 1936. Pero no, yo te preguntaría, ¿pero qué? ¿Me vas a matar de sueño, de desesperación? O sea, esa parte no entiendo, o sea, yo nunca he visto en ningún lado que alguien te diga, te quiero matar, pero mira, primero te platico que en el festival de kinder, cuando salí de hormiguita, no salió en el tránsito de morada, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, y no sabes cómo me peleé con mi papá, aquella vez a los 15 años, déjame te platico, o sea, se murió, pero de sueño la otra. O sea, le platicó toda la historia. Por eso te digo, aparte de la historia, que digo, esa parte de John es pésima, Sí, 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 a dónde te está llevando, cuando tú te quieres imaginar alguien que se maneja como el Dorado, un narco de altos vuelos, que trae el comienzo de todo, que además mató a ti, y luego esta pendeja se pone ahí a platicar con su historia, oye, me va a saltar el café y las pinches galletas, me voy por unas marías para que hagamos tortitas de cajeta, ¿no? O sea, vivir, por Dios, mátala ya, ¿no? mátala. Pero bueno. Es que la quería matar de desesperación. Quería adormecerla para que no le valiera tanto. Dice, no la escena final donde recibe el premio Laura de la escenografía de los premios TV y novelas. Ah, pues ya no me piqué que fue a las cosas. Es que yo no vi los premios TV y novelas, porque venía volando, venía volando, perdón. ¿Qué era igualito? Sí, digo, estuvo bonita, porque ya se ve al Rayar cargando al chamaco, y ella agradeciendo y dándome... Ay, el chamaco idéntico a Danilo, güey. Lo que debían haber hecho, hasta abajo traía el niño. Oye, oye, ¿para qué le habla de la prueba de ADN? Si el niño lo traía, pero... Era igualito. Y se avienta Laura un speech que ya que era cantante, se hubiera echado la canción de Mudanzas de Lupe D'Alessio. Claro. Hoy voy a cambiar y así. Que también fue tu moche. Demasiado el speech. O sea, esos mensajitos de que nosotros y pum, pum, arribota, arribota. No, por lo menos no acabo en boda, bendito sea Dios. Dice AJ Valle que ya confirmaron que sí hubo muertos en explosión de hace un rato en Manchester. Oh, arena. Pues qué grave, y a ver si alguien se adjudica, ese atentado a AJ Valle. Nos sigues informando, por favor. Además, Mercy siempre hablaba de un hijo y al final resultó ser hija. ¿Por qué? Sí es cierto, Mercy siempre hablaba de un hijo. Sí, es cierto. Digo, Erika estuvo muy bien. No, Erika, es muy buena actriz la realidad. Para mí, yo te voy a decir, Erika Buenfi dio el paso para mí. Erika lleva una trayectoria impresionante como actriz y todo lo que quieras, pero para mí, como primera actriz, Erika acaba de dar su paso a primera actriz. Es cierto. Porque las escenas, qué bárbara con Erika Buenfi. No, es cierto. De todos, menos de esta zorra. ¡Ah! Desde la, desde esta novela que hizo de Amores Verdaderos, había estado muy bien, ¿te acuerdas? Pero había tenido algunos detallitos que le habíamos criticado y demás. Pero este fue muy bien. no, de Amores Verdaderos la critiqué, me la acabé, y me la acabé porque... Y yo diciendo, algunos detallitos. No, 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 yo me la acabé. Ah, es que a mí no me disgustó tanto, pero sí, 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 a veces no estuvo tan cuidada. No, no la cuidaron en algunas cosas. pero además, ¿sabes qué es un, el personaje de Mercy está muy bien escrito? Muy bonito. Sí, a mí también me gustó. Muy bien. Yo creo que fue muy bonito. Yo creo que Erika Buenfi lo entendió, porque se ve que lo estaba manejando, bueno. No, le gustó, estaba a gusto con él, estaba muy a gusto con ese personaje. Sí. Yo creo que hizo bastante bien Erika Buenfi, me gustó. Todos, menos la zorra, pero bueno, sigamos. Ay, y entonces... Yo quería que la mataran en la primera temporada, ya no la mataron. Ya no la mataron. Ya le quitó, ya le fue a rayar su libreta a ese aire. ¿Y quiénes se irán a quedar a la segunda temporada? Es que están aquí diciendo que van a ser la segunda, porque es este... Novela está, ni siquiera voy a leer lo que estaban escribiendo, porque es una falta de respeto para Erika Buenfi. Pero yo creo que es una señora que tiene la edad que tiene Erika, y se ve muy bien cómo está. ¿No? Yo creo que está muy bien. Yo la veo muy guapa. La veo muy guapa. Lo que puso, pero... Pero oye, yo creo que... O sea, ¿qué personajes se quedarán? Porque al otro me decían, oye, siento que van a matar a Estela Carrillo. Bueno, al personaje de Ariadne Díaz ahora, porque Estela Carrillo ya es otra, pero... ¿Lo irán a matar? ¿O irá a quedarse en la segunda parte? No, no, no. O sea, ¿seguirá la Rieja? ¿Cómo no? La Rieja, la Rieja. O sea, ¿van a matar a la Rieja y van a dejar a la zorra? No sabemos. ¿Qué falta? Por eso pregunto. Por eso pregunto. ¿Alguien sabe qué va a pasar con eso? No, a la que deben de matar es a la que surgió como Estela Carrillo. A la verdadera Estela Carrillo. Mi sueño era, en cualquier momento, Danilo llega y le vacía la pistola. Oye, pero, ¿y no será que querrán hacer como una señora de los cielos? Digo, y que en vez de que sea hombre el protagonista... Pero con esta mujer... Ay, no lo sé. You never know. No sabes. Ah, bueno, pues si quieren apostarle a... Pues ok, pero no. Pero no, ¿verdad? No. No, bueno, pues ya veremos. Yo no sé para cuándo es la fecha, para cuándo empiece la segunda temporada, porque está muy anunciada. Dice Juan José que lo malo es que a Erika la vendían como la villana de Diana. Se me fue. Se me fue, perdón. Lo que Novelaunch mandó es que Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, demandó por difamación a Univisión, Telemundo, Joao Aguilera, a la mamá y a los reporteros por 100 millones de dólares. Pues que hagan vaquita, pues se trató, o sea, demandó a todos eso. ¿Pero por qué no se mandó? Que por difamación. Pero, ¿en qué? ¿En qué lo difamaron? Si nos quieres decir por qué. ¿Qué fue lo que dijeron? Pues sí, que se pusieron de acuerdo todos como para que los agarren paquete, ¿no? Claro. Y qué gusto. Dice Héctor, porque si no, ya no se llamaría Estela Carrillo, tendría que ser. No, porque Estela Carrillo es Sara Corrales. Sí se puede. Aunque no estuviera Ariadne Díaz, sí se puede llamar Estela Carrillo. Es porque Estela Carrillo es Sara Carrillo. A ver, es que, mira, qué bueno que te tocas este punto, Lupita, fíjate nada más. Empieza la novela, hay un dorado, pero tú te lo imaginas o siempre lo ubicas como hombre, ¿ok? Sí. No te imaginas que va a ser una mujer, ¿vale? La doble vida de Estela Carrillo, y empezamos con Ariadne Díaz. Así es. Y obviamente se descubre que ya no es... Que está usurpando la personalidad de Estela Carrillo. Y luego se convierte en Laure. Mal. Pero, ya surgiendo la verdadera Estela Carrillo, Entonces ya tienes, ¿no? Ya a huevo le tienen que dar una fuerza a ese personaje. Por supuesto. Es lo que me tiene encabronada. A menos que la maten y la otra ya se apropie del nombre, ¿o qué? Porque es la doble vida de Estela Carrillo. Es la doble vida. Tiene que quedar una Estela Carrillo, y la Estela Carrillo es Sara Corrales, punto. Claro. Porque es el dorado, y porque es Estela Carrillo, y por otro lado es el dorado. Claro. Y a Laura ya la dejaron nada más como la pinche... Como la regia. Como la pinche regia cantando y dando sus mensajitos de... De... De superación. De superación personal, como si no los leyeran. No, pero además debe haber... O sea, yo creo que ya el personaje de Estela Carrillo ya no se puede involucrar con la disquera, con Ryan. ¿Sí me entiendes? Porque eso ya caducó, eso ya acabó. Ya que lavado de dinero, eso ya acabó. Ya tendrían que buscar una nueva historia. Sí. Pero el personaje de Estela Carrillo. Pues es interesante. Eso está muy interesante. Por eso te preguntaba, ¿qué personajes van a quedar? Claro. Eso será como... A mí me da mucha curiosidad. ¿A quiénes van a conservar? ¿Para dónde va a ir la historia? ¿Cuál es Estela? O sea, ¿va a quedar Sara Corrales entonces como protagonista? Porque esa es la verdad de Estela Carrillo. Claro. Buen punto, Lupita. Sí. O sea, esa será la protagonista. Y que lo resuelvan. ¿Y cómo lo van a resolver? A ver, ¿por qué no lo resolvieron antes? Como yo lo he dicho de Trump. No debió llegar a la presidencia. A muerto el perro se acabó la rama. Y ahorita ya está temblando, ¿verdad? No, ahorita ya estamos... Oye, ya estamos así, mira, con la fiesta y los conceptos. lo estamos preparando. Dice Juan José que él intuye que Sara Corrales va a ser la gran villana. Claro, yo también lo creo, por supuesto que sí. Yo también lo creo. Es todo lo... Yo intuyo que así es, pues para eso está ese personaje, ¿no? Es lo que le dieron. O sea, yo hubiera pensado que para la segunda temporada el que íbamos a conservar hubiera sido a Danilo. Pero, sí lo vimos. Claro. Lo vimos en el aeropuerto con la... Danilo. es cierto. Danilo va tras ella. Les digo que yo me tardo en asuntar, pero tienes toda la razón. Danilo va tras ella y tras Joe, que traicionó a mi querida Mercy. Dice Juan José que él intuye que se quedan Morgana, Danilo, Estela, Laura, Ryan y Mercy. Y la... Parece que estamos leyendo nombres de niños recién bautizados que ya es que hay una época que les ponen Jonathan, Ryan. La verdad. Pero bueno, en fin. Pues a ver, ahí veremos qué, ahí veremos quién se queda. ¿Tú creerías que se quedara Leti, por ejemplo? Leti... Leti. Pues no sé. ¿Es Vanessa, Vanessa Ocho? No. Puede ser que no. ¿No es que no? Como que ya su personaje ya de lo que tenía que dar. Sí, no. Es que hay personajes que ya... Ya llegó allá. Pues sí. Oye, ya llegó allá. La niñita tiene que quedarse la palomita. Ay, no, pero obvio que sí. Pues no sé. No sé. No sé, no sé, me da mucha curiosidad. Yo soy, para eso soy como intuitiva, pero tampoco es que soy adivina. Ay, pero deberías de echarte una intuición, Lupis. Y ahora hay que ver a la piloto. Hoy hay que ver la piloto y hay que ver nada personal, que tú has de saber, porque seguramente nos invitaron a la presentación. ¿Te invitaron? A mí no. A mí tampoco. Pues yo no tengo la más remota idea. Y fue hoy, fue hoy. O sea, si podías haber ido. Era hoy. Era hoy, yo vi, yo vi ahí en Twitter que estuvieron presentándola hoy. Y entonces alguien me dijo, ¿te gustó? Es que me ha dado mucha risa, porque me escriben el otro día. Oye, ¿qué te parece la nueva telenovela de Azteca nada personal? Y yo, pues no va a parecer una, pues que ya empezó. No. Pues entonces, ¿cómo te voy a decir qué me parece? O sea, ¿estás de acuerdo? Y Claudia, ¿ya te gustó la cuarta parte de Titanic? Pues ni la han hecho. Claro. No sé, ¿cómo no tengo la más remota idea? Entonces, pues así me va a pasar. Me dijeron, ¿te gustó el tema musical de nada personal? Pues no, no lo he escuchado. Lo voy a ver hasta hoy en la noche. ¿Qué te parecen los protagonistas? Pues no sé, no sé quiénes son, no sé, no sé, no sé nada de nada personal. Sé que cantaba una canción muy bonita, Armando Manzanero con Lisset, que provocó la demanda, ¿no? Entre la televisora y el Manzanero y Ana Colchero, ¿te acuerdas? Uy, sí, sí, sí. Fue un leitazo. Además, ya no me acuerdo. Pero hace, creo que 20 años. Toda la vida. Cuando Azteca presentaba unas... Que Azteca, mira, dice, deberían escuchar la versión de nada personal que cantan Jesús Navarro y Jimena Zareñana. Pues es lo que te digo, José, ¿me dices dónde la oigo? Y yo con mucho... Será cuando ya nos encarrilemos como cualquier hijo de vecino, porque a nosotros no nos tomaron en cuenta para ir nosotros a dar nuestra opinión antes. Y mira que a mí me encanta manejar el Distrito Federal, hubiera ido feliz. Me encanta la vida. Porque es aquí, aquí en... Porcuapa. Hubiéramos ido... Ah, claro. En los estudios chulo... En novelas aztecas, que están en los montes. Que eran los estudios américa, o no sé qué. Hubiéramos ido... Ah, pues está Matías Novoa, es lo más hermoso que ha hecho la... Ay, no, no, tanto. Pero bueno. Ay, no, 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 tampoco está tanto. Pero bueno, el chiste es que la vamos a ver hoy y empieza hoy. ¿Qué me dicen de Adal Ramones? El hombre más bello que ha dado. Él podría ser... No, 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 no. ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando Adal Ramones quería ser este... Sí, el personaje de... No, el de Gutiérrez. El de Gutiérrez. Yo de veras decía, no, por... Yo puse unas veladoras, un sirio. ¿Pero quién podría creerle a Adal Ramones? No, yo no, no, no. Pablo Valente. Para ser Gutiérrez o sea es Pablo Valente. ¿Así de huevos? Yo digo, yo digo. Para ser Gutiérrez o sea es Pablo Valente. Bueno, será porque lo amo y lo adoro, pero... Y que también dentro de su personalidad le podría quedar muy bien hacerlo muy, muy bien. ¿Quién? El negro araliza. Ah, no, también. También el negro araliza lo podría hacer muy bien. Lo podría hacer perfecto. Tienes toda la razón. A mí me gusta Pablo porque en una telenovela hizo el personaje de un esposo así. No tan agachado como Gutiérrez, pero sí era un esposo así. Ay, yo hiciste Luis Gutiérrez. Claro que... Y dar el perfil. Es lo que te digo, Luis, tiene que dar bien el perfil porque si no... Si no, no... Oye, y entonces hablando de nada personal, claro, que este tema está bien interesante y te va a gustar. Hablando de nada personal, pues resulta que... Ya la compró Telemundo, me dijeron ayer. Telemundo va a transmitir nada personal. Luego Jenny de Univision la está transmitiendo Televisión Azteca. Luego, Univision sacó ayer un promo anunciando que ellos van a transmitir la fiscal de hierro. Y luego están mandando las telenovelas de Televisa a Unimas, que es el canal pequeñito. Y entonces, ¿cómo? Y todos los que dijeron, yo voy a dejar Azteca porque ni trasciendes, ni te... Y me voy a Televisa porque... Y me voy a Televisa que es el chingón. Ahí nos mueven... Es la plataforma. La plata. Y que me... ¿Qué te da? ¿Cómo? ¡Siempre no! Es que siempre hay un... Era. Sí. ¿Pero qué? ¿No te parece que era? O sea... Pero no te parece... Yo ayer les ponía en Twitter, o sea, eso de que... No, no, no. No, no, no. No, Novel Lounge. Para que me entiendas. Dice, Novel Lounge está en Azteca América. Puede ser. Dice, la fiscal está en Azteca América. Puede ser. Sí. Pero ayer Univisión sacó el promo anunciando la fiscal de hierro... Perdón, Rosario Tijeras. Me equivoqué. Tienes todas las razones. Rosario Tijeras. Rosario Tijeras en Univisión. Ok, la fiscal está en América. En Azteca América. Pero la otra está anunciada en... La Rosario Tijeras en Univisión. O sea, ¿cómo? Si se pone Univisión ¿no está trabajando con Televisa? Sí, no, no trabajando. Pues no, no ya la está absorbiendo casi. Oye, ¿qué no será que está Univisión absorbiendo completamente el paquetito de Televisa? Sí, me da muchísimo gusto que Novel Lounge y Novel Last Time ellos nunca se equivoquen pero bueno, es Rosario Tijeras la que está en Univisión pero yo ayer les ponía el ejemplo. Es como si tú ves están mis hijos y entonces invita a uno de mis hijos a su amiguito muy aplicado que viene muy bañadito y perfumado y yo a ese niñito le doy el premio mayor y a mi hijo lo... O sea, hábase cuenta. Llega mi hijo y me entrega un dibujo y yo le digo ¡ay qué bonito! y su dibujo lo guardo en el cajón y el dibujo del amiguito lo cuelgo en la sala o sea, quito el cuadro de la sala y lo pongo arriba de la chimenea va a decir mi hijo oye, mamá, pues no, yo soy tu chavo, ¿no? O mínimo, pon los dos a los dos si quiera no me maldiles, ¿no? Oye, para que no sea de agacho oye, para que no se vea que me querías abortar y no lo lograste, ¿no? Así es, así, o sea, sí, ¿no? Por lo menos que parezca. ¿no te parece esa como reacción? Sí. O sea, si tú y yo estamos juntos, ¿por qué mandas mis novelas hasta allá? Sí, está cañón, es que están pasando muchas cosas, Lupita, muchos cambios, muchas cosas que de veras que para explicarte por qué, yo te lo juro, a ver, por ejemplo, es un buen producto, ya sé que era el inicio, ya sé que, ah, pues lo que decías en alguna ocasión que dijiste que empalmar un proyecto con el otro ya se logró. Ok. Sí, ya lo hicieron, ya lo hicieron, vale, ok. Lo que se lo propuso Boris, sí. Pero está bien, no importa, está bien. Pero, pero, sí, 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 pero yo digo, le dieron todo el tiempo los medios de comunicación o Televisa más importancia de la entrada de la piloto que lo que iba a pasar ya al final de Estela Carrillo. Mínimo, hay un, un 50-50. Claro, por lo menos, un equilibrio, es que se aventaron. O sea, no deslaves, no deslaves la cosa de la mano. yo dije, no, a lo mejor me estoy perdiendo de la obra maestra. Pero además, ellos ya habían hecho finales metiendo un capítulo de inicio al final, del final, final. ¿Por qué cortar, ¿no? Ahora, hay una observación que se me olvidó hacerte con respecto a la piloto. A mí, dos vuelos me ha volado una mujer. Ha sido uno de Tijuana a México, me tocó una piloto mujer, y de Munich a México me tocó una piloto mujer, alemana y una mexicana. Oye, ninguna andaba enseñando las boobies, que yo me, ninguna, ninguna andaba así, ninguna traía el pelo así súper, no, ninguna. O sea, se me hace como chistoso, ¿no? O sea, yo me imagino la piloto alemana que conocí, o sea, no. O sea, y luego, oye, y luego alemana, y luego. Y la mexicana una mala. Y luego sí, pero atrás de ella, ¿no? Sí, pero además, la mexicana, la mexicana sí me acerqué al final del vuelo, y muchas gracias, tú padrísimo y todo. Pero era una mujer normal, con su cosa, estás volando un avión, pues tienes que ir lo más cómoda que puedas, ¿no? Imagínate que tú tienes, vas volando un avión y te vas bajando la minifalda para que el piloto no te eche el ojo. ¿No? O sea, ¿te das más de acuerdo? O sea, y además, Genami está en pantalón, por comodidad. Sí, por lo general. Por lo general, está en pantalón. Pues mira, Lupis, yo creo que entonces no te va a gustar la piloto, porque a mí lo que me han dicho es que si empezó fuerte, esto se va a poner cabrón. Es nada. De lo que me han platicado de la piloto, está muy heavy en las escenas. Híjole, pues a mí, yo te voy a decir, o sea, ¿será que era el horario en el que yo lo estaba viendo, el momento en que yo estaba? Pero... Pero igual y no gusta. O sea, ya sabes que ya me aventé un chingo a las ceras en la otra, ya se mentaron la madre, ya la otra madre, y lo primero que veo es que la viola, una cuchilla al padrino, se tiene que escapar, o sea, y luego se va a un bar y se tiene que volver a escapar también de ahí, y luego va y le agarran los militares traficando, no sé qué, y no podíamos haber puesto un dulcecito mientras, un descansito. En el Inter, ¿no? En el Inter. Oye, porque estábamos, estábamos televisora en contra de las narconovelas, y ya que nos dimos permiso, saquenlas todas, el tsunami, el tsunami del narco, ya vamos, vámonos con lo narco, ahora, oye, ya no puede ser, oye, ¿no estará produciendo, este, así muy, por acá el Chapo? Kate, es igual, Kate, o Kate, o Kate, ¿no? Claro, que Kate ya van a, ah, ya comentamos que van a hacer su biografía, tú no estabas la semana pasada, ¿qué crees de eso? porque no pudimos tener tu opinión. Kate era lo que quería, que nos dijeran su, su biografía, ¿te interesa la biografía de Kate el Castillo? No, ¿verdad? Creo que el único momento interesante que le va a aparecer a la gente la biografía de Kate es obviamente su encuentro con Con el Chapo, con el Chapo, los minutos que vivió con él y el experimento con él, y con Champagne, ¿cómo se la bailó? lo que pudo haber, pero pues ese es un capítulo, dos, tres, wey, y ya, pero que nos vamos a soplar toda su chingada vida para llegar a con el Chapo, ¡Ese es muchachita! ¡Ah, no! Oye, dice Héctor Nicolás que ahorita esa zapata no es piloto, aún las azafatas en ningún vuelo, en ninguno, para que me entiendas, en ninguno, para que me entiendas en ninguno. Claro que sí. Dice Juan José, si ya vimos que Soraya Montenegro va a salir de nuevo en el promo de Orange is the New Black, sí, me da gusto, lo vi. Dice Marquitos, pero ya dijo Lupita Reyes que en el 2012 se graduó la primer piloto mexicana de la Fuerza Aérea Mexicana, lugar donde dan las... Eso no estoy discutiendo, te estoy diciendo al contrario, que a mí me han volado pilotos mujeres. Mujeres, claro. Yo no estoy diciendo que no exista, lo que no existe es que se vistan así para volar, ¿estás de acuerdo? Claro. No se visten así para volar, por favor. Y menos conseguir pagar las colegiaturas haciéndole de zorra y de puta. Así. Tan abiertamente. Yo, pero además, vamos a poner un personaje aspiracional que luche por sus sueños. Me voy a acostar con el padrino para que me paguen la escuela. ¿Dónde están los chingados aspiracional? No, güey. Luego la que se avienta que ahí sí te mueres de la risa y que creo que tiene el propósito de que te rías, ¿no? Pero está un cuate ahí que es un piloto, ¿no? Y entonces ella agarra y dice que sí, que dónde estudió para Zapata, ¿no? Y entonces, pues no. O sea, que ella lo que quiere es ser piloto, pero que por algo se empieza, no, pendeja. Es diferente. Claro. Imagínate que vayas creciendo como Zapata. No, claro. Hasta que sea piloto. Oye, claro. Que vas del baño hasta que logras meterte a la camina del piloto. Mira, primero ofreces chicken or pasta. En misery class. Luego te vas a business. O no, porque hay uno que es un economy premier y luego te vas a business. Ya luego que llegues a primera y ya des el menú y le hables por su nombre al pasajero, ya nomás das un pasito y entras. Y ¿sabes qué? Es muy creíble porque sobre todo no hay sindicatos de pilotos ni sindicatos de azafatas. Pregúntale a Alejandra Barrales si hay o no hay sindicatos. De que, ay, mira la chava y digo sin estudiar, ay, no importa, métela, está buenísima, que se acueste con el padrino y ya total, ya trae práctica y ya. O sea, no, pero sí, ¿cómo? ¿Estás de acuerdo? Fíjate que para piloto, bueno, porque te digo que mi hijo el médico pues estudió para piloto primero, ¿no? Y te hacen un examen muy cabrón, ¿eh? Un examen súper cabrón, no te crees que cualquiera lo pasa. Y tu hijo no se tuvo que acostar con nadie para que le pagaran nada. creo que no. Pero a mí se hubiera acostado feliz. Si pasan mesas, zapatas, que al que no me paguen la colegiatura. No, nadie le pidió nada. Es que no es normal, o sea, no es normal. O sea, de veras, quien escribió eso, estás mal. Pasas estudios psicológicos, pasas de mucho, ¿eh? ¿Tú crees que iba a pasar un estudio psicológico? No, esta pendeja no, nunca. No, mire, yo estoy súper equilibrada, nomás le saqué un ojo al padrino, me violó un día antes, luego estoy traficada, o sea. Y para mí lo más fácil es agarrar y ponerme en una esquina. Claro, ¿por qué ahorrar? ¿Para qué ahorrar? ¿Para qué? ¿Para qué? A menos que cobrara caro, pero en fin. No, pues ¿cómo iba a cobrar caro, Lupi? Sí, francamente, pero bueno, también se acuesta con un soldado tomando para salir del cautiverio, dice América Delgado. No, pues te digo, no trae práctica. Pero mira, ¿para qué queremos un personaje aspiracional como era la gaviota? ¿En qué acabó la gaviota? Pues llegó bien lejos. ¿Así bien lejos? En una novela, ¿no? Estás hablando. Estás hablando de una telenovela, quiero suponer. No, la gaviota, la gaviota voló a los pinos, vale. Claro. Pero yo creía, era un personaje aspiracional que el pueblo quería, respetaba, porque era una chava que sí había volado, era la dueña, no daba nalgas por ningún lado. no, no, no. Y de pronto, juega y va, juega y va. Eso fue clave. Pero bueno, oye, y este, me encanta porque dices los pinos, mañana Mancera los va a talar. Mañana Mancera va a llegar y dice, con permiso Enrique, vengo a cortar los pinos. O sea, ya nos vamos a quedar sin armas en esta pinche ciudad. Vamos a respirar puro concreto. Dice, pues, si la Bárbara del Regil dice que Rosario Tijeras es un personaje aspiracional, ahí te la pongo. Bueno, pues tampoco estoy de acuerdo. No. O sea, no quiere decir, no, tampoco. No, tampoco. Tampoco quiere decir eso. Yo creo que el de la gaviota sí era un personaje aspiracional. Claro. Pero el de las tijeras, pues tampoco, güey, está cabrota. tampoco. Dice Héctor Hugo, dice que, y tiene toda la razón, que debía llamarse el cuerpomatic. Esa es su forma de pago. ¿Con qué va a pagar la colegiatura? Con cuerpomatic. ¿No? O sea, fácil, así es la piloto. Oye, que además sí se usa. Sí, claro, hay muchas tijeras. Por eso existe la palabra. Porque esas tijeras tienen un chingo de crédito. Para lo que hiciste. ¡Uta! ¡Uta! Pero bueno, dice, dice el Juan José que sí llegó alto la gaviota en Destilando Amor. Un carro la atropelló y voló como Superman. ¿Cierto? Tienes toda la razón. Explosiones en el concierto de Ariana Grande, ya nos habían dicho, pero gracias, Gris Cruz. En Manchester, de último minuto, espero que hagan la piloto 2 para que se mantenga Alivia Brito Ocupada. Pues vamos a ver el capítulo 2. Oye, pero si nos siguen diciendo a J. Valle qué pasó en el concierto de Ariana Grande, que sí, ya nos dijeron que hubo muertos, que sí hubo una explosión. Estamos viendo si nos dice a J. Valle por favor o alguien. ¿Quién se va a atribuir a ese... Oye, qué grueso está el mundo. Hay un concierto de chavitos. Es que, ¿sabes qué? Ahorita lo del terrorismo está cabrón. Y fíjate cómo se van moviendo en los lugares donde menos te puedes imaginar. Donde buscan así. Y en cuanto bajan un poquito la guardia las policías de algún lugar, ¡pum! Va para allá porque esa es la estrategia, ¿no? Y el problema es que ahora en este mundo ¿a dónde te vas? O sea, a ver, imagínate, aquí no tenemos atentados... Yo me fui a Venezuela. Clavia, por favor, pero vas a... Ah, pero tú dijiste que eras guerrillera y vas a acabar con Maduro, lo dijiste el otro programa. Si a mí me llevan, con mucho gusto, porque me tienen que pagar mi diario. Oigan, tampoco. Tampoco es grave. No me estén chingando porque tenga que pagar. Me llevan, yo voy, le doy crani y me regreso. Ay, te van a llegar ahorita así un chingo de boletos y en primera clase con la azafata, pero bueno. Pues aquí en México no ponen bombas en el concierto de Molotov, pero sí les roban los instrumentos en las carreteras del Estado de México. O sea, el equipo, pero lo que más es que de veras, por piedad, por piedad, le roban todo el equipo que este grupo ha comprado en años de trabajo, que es carísimo, a sus trabajadores los mandan, los van y los botan, la chingada, cuando van camino a Morelia para la feria de Morelia, pero los asaltan en el Estado de México. El Estado de México gobernado por el PRI 70 años, que dice el señor este, ¿cómo se llama? Del Mazo, dice que en 100 días va a acabar con la inseguridad. Es un pendejo, está como Fox, va a acabar en 15 minutos. En 15 minutos con el conflicto, ¿no? Con el conflicto armado. O sea, a ver, por Dios. O sea, entonces, ¿a dónde nos vamos? Porque mira, si no es allá, pues es aquí. ¿No? Está muy cañón. Está terrible. Tú mira para dónde voltees en México. ¿Qué vamos a hacer? Pero fíjate que yo ahorita mi corazón y mi alma y todo está con Venezuela porque cuando menos están peleando. están en la calle y manteniendo. Lo que nosotros en gasolina estamos bien agachados. Estamos bien agachados. Bien poquito. Pero sabes que aquí hay miedo. Es que es diferente. Aquí imagínate la cantidad. O sea, a ver, te lo voy a poner en el escenario más que creo yo que es el más real. Vamos a unir a la sociedad mexicana en el supuesto que se pudiera, considerándose una sociedad totalmente rota. Son 120 millones de ciudadanos de los cuales más de 55 millones viven en pobreza. Tenemos un índice de analfabetismo enorme. Entonces ya para ahí tienes una sociedad perfectamente rota. Donde tú sabes perfecto que la gente del norte es diferente a la del centro y a la del sureste. Pero bueno, parece que son países desde el físico hasta la forma de hablar hasta la mentalidad y hasta la educación. Los programas educativos son distintos en un lugar que no... Bueno, no son distintos, son todos uniformes de la CEP, pero tienen diferente calidad educativa. La ciudad de México tiene aún otra. ¿No? Vamos a suponer que en este panorama lograras unificar esta sociedad. Vamos, ya todos nos unimos, todos somos igual, está chingón, vamos juntos. Y entonces salimos a la calle, allá este infeliz que les manda tanques y les manda gases y ya han tenido muchos muertos. ¿Qué nos pasaría como sociedad? ¿Cómo nos repelería el gobierno? Pues bien gacho. ¿Tú te acuerdas de los desaparecidos? Que llevamos más de 70 mil. ¿Te acuerdas que llevamos un chingo de muertos, de levantados, de prisiones clandestinas? A ver, ¿tú crees cómo? Sí, no. No, no, ni pendeja. Pues no, de neta, en buena onda, en buena onda. Digo, lo que acabo de decir creo que no es nada nuevo, ¿eh? Y es una cosa que está escrita en libros del 68, de la poniatosca, de grandes analistas políticos que pues lo saben, ¿no? Pero es lo que has leído. Entonces, pues no te vas a aventar el tirito. Sí. Creo yo. Entonces, no es que seamos agachados. Por eso yo me entretengo más con lo de Venezuela y les he hecho porras. Ah, claro que hay que que seamos porras. Oye, aquí pasa todo en todos lados y en todos los estados. Claro, aquí está, sí, claro. Pero aquí, por ejemplo, hay cosas que no tienen nada que ver con lo que se está peleando en Venezuela. No, nada que ver. ¿No? Los chicos, no sé qué. Los huichocoleros. Oye, ¿qué le entienden? Huichocoleros, ¿no? Huichocoleros. Ya se me acaban de hacer goles. Pero no importa. El tema es que lo tenemos. Pero es una mafia que se gestó bajo qué. ¿Tú crees que Pemex no sabía? Claro, pero ahorita le surges a Carlos porque ya entraron las nuevas compañías que compraron que me hicieron Pemex. A mí lo que me da a veces es cuando dicen las notas, ¿no? A plena luz del día venden la gasolina robada. Ay, cabrón. ¿Y qué es lo que hacen los políticos todos los días? A plena luz del día. No, ellos no necesitan que apaguen la luz. Ahí tenemos 10 mil millones. Oye, ¿no está el pendejo de Duarte ahora que ya lo quieren declarar este incompetente? Loquito. Hazme el favor. No, no manches. Pero además, fíjate lo triste que quiere... Huichocoleros, muchísimas gracias. Todos son como idiotas, pero bueno. Dice Anaís que hay videos de lo de Manchester, se escuchan varias explosiones, disparos muy fuertes. Sí, Novelas Time, yo quiero saber la información, pero mira, yo soy mexicana, Claudia es mexicana, habla español, y si tú me lo mandas en inglés en 17 cuartillas, me es muy difícil leerlo. Así, mira, así como me lo mandó Anaís, ¿eh? Así, mira, así, chiquito, dos reglones. como para leerlo, pero en unas vacaciones. Sí, porque Novelas Time me puso, mira, había una señora de suerte rojo con una bolsa negra que se movió a la izquierda de otros pasos, así yo no puedo, así estás de acuerdo. Pero bueno, dice, en Twitter están subiendo demasiadas fotos y videos muy fuertes acerca del atentado en el concierto de Ariana Grande, y ha dicho algo Ariana Grande, se ha pronunciado, qué pasó con ella, se debe haber guardado en el escenario. Oye, está bien fuerte. Es que yo, miren, yo aquí no puedo ver mucho porque estoy, pues, como ven, déjenme les aviso, estoy haciendo un programa de radio y de Facebook Live con Claudia, entonces créanme, no tengo tiempo, pero mira, aquí está Claudia. Yo pensé que estabas haciendo otro programa. No, pero estoy así, les estoy avisando que si no les digo qué estoy haciendo. Pero aquí está, mira, aquí está, aquí está el video, aquí está el video de lo que se ve, vamos a subirle el volumen a ver si se oye. Mira, sí, qué fuerte, mira, estoy buscando porque ustedes me están platicando que aquí hay explosiones en el concierto, hay una transmisión en vivo en Milenio, yo creo que Milenio la está tomando de algún lugar, no la voy a abrir porque pues entonces nos vamos a quedarnos al cine. Pero me encanta porque cuando suceden estas cosas no falta la que salga y diga, miren mi foto tomando helado, ¿no? exactamente es el timeline, a ver, mira aquí, muertos y heridos en Manchester Arena tras el concierto, mira, se ve una chava aquí por la policía, explosiones mortales tras el concierto de Arena Grande, dice el gráfico en Manchester Arena, breaking news Manchester incident, social media footage appears to show crowd panicking, pues obvio, pues obvio, ¿no? Pues hay muchos videos, la CNN debe tener una transmisión en vivo, bueno, la CNN, no te ha pasado que, a mí me ha pasado en México y en el mundo, que pasa una cosita y la CNN, mira, le jala la hebrita y se avienta 48 horas de transmisión y entonces dices, a ver, ya pasó el evento, ya pasamos a la, vamos a darle continuidad a la noticia y las cámaras de CNN siguen y aquí se quedó tirada la pluma de una señora que salió corriendo del concierto de ella, lo que sigue, ¿no? Como muy amarillitas a veces, ¿no? O que lo vean con Denise Merck, ah, no, 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 Denise no, no, Denise nos vamos a hablar de las Islas Galápagos, nos vamos a hablar hoy de las Islas Galápagos, pero, ¿sabes qué no te hicieron me gusta? Y al margen del cariño que le tengo y que lo adoro, el de Ciro, me gusta mucho hasta que sale David Paramo, ya cuando sale David Paramo ya no, 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 eso ya no puedo. ¿Ves? Así estoy yo con la zorra de Sara Corrales. No, no, sí, de Sara Corrales. ¿Del personaje? Sí, 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 sí. Entonces ya dices, guau. No, de guau. Bueno, a mí me encanta cómo hace sus teasers. Ciro, Ciro tiene un equipo de muchos jóvenes, apelaba mucho a la juventud y entonces tiene cosas interesantes. Dice, el teaser vamos a hablar, retoma la nota, la sí, entrevista a Mireles y entrevista, bueno, cuando fue el peje me cagó, pero estaba Mireles y dijo, y sí, y entonces vamos a hablar con David Páramo y yo con todo lo que adoro a Ciro, digo, no, a David Páramo, no, no sé, no, David Páramo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Hay gente que no puede? Ay, no, no, no puedo. No, 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 pero además dice que todos son estúpidos menos él. Dice, la negris de última hora explosión es el concierto de Ariana, muchísimas gracias, ya nos pasaron la noticia. Dice, dice Marta, debes reconocer que viajas en aerolínea de bajo presupuesto a Wilbur, pues, ¿qué esperabas? No, no es cierto. No, no, sí, sí, es cierto, sí, es cierto, porque voy a, es que me está diciendo que reconozca yo que viajo en aerolíneas de bajo costo. Sí. Y cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? O sea, por ejemplo, si yo tengo chance de pagar, porque yo viajo por Volaris a Tijuana o Interjet, son las que van, ¿no? Entonces, hay ofertas que dicen y todo, y ya sabes las condiciones, pues, ya sabes que si vas a, si quieres, si quieres tomar un café te va a costar extra, si quieres llevar otra maleta te va a costar extra, pero, ¿quién en su sano juicio si te dice, mira Claudia, te voy a vender un boleto México-Tijuana en, vamos a, voy a ponerte un peso, no un precio, tres mil pesos en una línea de bajo costo, pero, para que no digas que vas a un bajo costo, te voy a vender uno de otra aerolínea en ocho mil, pues, obvio, el de ocho mil, ¿no? Pues, obvio no, no, obvio no, lo que quiero decir es ir a Tijuana, no bailarle las veas, no voy a vivir en el avión, no voy a vivir en el avión, no voy a hacer mis quince, ni mi boda, ni mi noche de boda, es que si no me importa, a mí lo que quiero es que me lleve el avión a donde voy y me regrese, ¿no? Y que tenga una seguridad, obviamente. Ya claro, tenga una seguridad que yo conozco y demás, por supuesto. Ya ahorita cualquier cosa, ¿no? Pues sí, pero francamente, ¿no le puso su madre a un... Sí, Marta, así es la cosa, francamente, ¿no? No me malmires. Dice que sí, que murieron varias personas en el atentado, híjole, qué mal. Dice, dije David, así que dice América Delgado que tampoco le gusta a David Páramo, yo pensaría, dice Anaís, que yo pensaría que fue una persona, como en el caso de Christina Grimmie, no creo que haya sido obra de ISIS o algún grupo terrorista, aunque estaría muy cañón. Es que ya en un concierto y varios balazos y varias explosiones, pues no sé, una sola persona estaría muy cañón. Claro. Entonces el mundo está en manos de locos. Bueno, sí, Donald Trump. No, sí. Donald Trump. Dice Anaís, yo que ando correteando las promociones de Viva Aerobus. No, no, Anaís, vayan a decir que andas de bajo costo, no, porque hay una muy cara. No vayan a decir que como compras en bajo costo. Mira, lo que yo voy a hacer para el siguiente vuelo a Tijuana, voy a volar vía Atlanta, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Tijuana, y así ya va a ser caro. Claro. Y va a estar justificado. Y va a estar justificado. Y muy inteligente. Muy inteligente. Gracias. Muy inteligente. Claro, claro. Tú sigues dando gusto. Ay, ay, ay. Así que el billete sobra. Ah, bueno. Y sobre todo hasta que no hay crisis. Y la adictividad. Ay, ¿qué nos importa? No importa, por favor. Eso no existe. Por Dios, eso no existe. Pero bueno, déjenme ver si puedo leer los comentarios. Ah, mira, dice, saludos desde Colombia, dice Francesca Aragón. Muchas saludos a Colombia. Empecé a ver la piloto y nombre. Lo de la, lo, la trailera, le viene guanga. Sabe pilotear, mecánica de armas, primeros auxilios. Es mujer chingona, cuatro por cuatro. O sea, dice un churrazo. Me gusta. Me gusta. Hola, ¿cómo estás? Avia Aguirre, qué bueno que nos estás viendo y qué bueno que se está viendo el programa por Facebook Live. Y se reportó que la explosión fue justo al final, al finalizar la actuación de Ariana Grande. Se dice que la seguridad no revisó mochilas a la entrada y al menos 20 muertos y cientos de heridos. Ah, estuvo. Grazie a mele. Grazie a mele. Y no sabemos. O sea, ya había acabado el concierto de Ariana Grande. ¿Y la cantidad de gente que había? No, a ver si nos dicen cuánta gente había en el concierto, hubiera sido miles y miles, pero, o sea, ahí está, para que luego no se quejen de que les revisen las mochilas. Sí, tenemos que ser. Oye, en televisión. Que si he viajado en American Airlines, si he viajado alguna vez, no es una aerolínea que me guste, querido novela. A mí tampoco. No me gusta. Me gusta mucho más Lufthansa, por mucho me gusta mucho más Air Canada. A mí tampoco me gusta. Me gusta United, ya no me gusta. Me gusta Aeroméxico. Muy bien. Aeroméxico se compuso un poco, pero, o sea, no, no me gusta American Airlines. ¿A ti te gusta? No, a mí me mandaban a los, en esos vuelitos, cuando iba a los programas de, en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ese era mi boletito. Sí, a mí no me gusta, no. No, no es una aerolínea que escoja, de ninguna manera. Pero bueno, el loco que atacó al sacerdote, oye, ese también, qué pedo. Ese sí está desequilibrado. Ese sí está desequilibrado. Pero ese dice que está loco y desequilibrado también. Sí, está también desequilibrado. Pues hay que matar gente. A mí, mira, yo voy a ir a matar a Maduro y voy a decir que estoy desequilibrado. Ándale, lúte, pendejo. Se trae la viola. Entonces cuando te digan, oye, usted no está más duro. Y se trae el avión. no, 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 Lupi, Lupi, tú no más le hago como ando. O sea, como perdida, perdida desde allá. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. No, pero además sí, o sea, se le fue el avión a la señora, sí, sí, el avión. Sí, písalo, así. No, yo le quería dar al pajarito. Ándale, claro. Le di a él. Le di a él. Le di a él al pajarito. Dice Rosy Martínez, hoy Giselle confirmó a Nócleaños, a él, Abel, del Luz Ramos, y así, está muy bien, está padre, eso está bien. Pero queremos saber el protagonista. Dice Sandra Molina, ay, me tengo que ir, al rato lo haces, me da mucho gusto. Dice Carlos que a él, su mochila la revisa su mujer, está bien, me da gusto. Luego yo te digo dónde pongas los condones. Para que no te canches. Para que no te canches. María Carla dice, American es fatal, se abrieron las maletas y me robaron. Ahí está, ahí está. Yo la verdad es que hay una ironía que me gusta mucho, que es Lufthansa, y es muy bonita, muy cómoda, muy amable. Muy lindos. Sí, pero depende a dónde vas. Sí, depende a dónde vas. Sí, he viajado en aerolíneas de diferentes países. ¿Quieres ir aquí a Xochimilco y luego que barrios a Lufthansa? Bueno, perdóname, yo en bajo costo no viajo. Si voy a Xochimilco, voy vía Miami. Vía Miami, para pagar 15 mil pesos y que me dejen en el aeropuerto de la ciudad de México de regreso, y ya, sí, claro, es lo inteligente. No, no es cierto, es una estupidez, pero bueno. United es fatal. Es que United era muy buena, y empezaron a correr y a correr y a despedir gente, y ya te cobran, trae usted calcetines, tiene que pagar más. O sea, no, United se volvió terrible, corrieron personal, el servicio. Yo un día llegué a United, pero formadita, primera clase, te lo juro, te lo juro, y fue un pleitazo. Entonces me da la señorita, saca su, para que no diga Marta que no, entonces saca mis papelitos, entonces ya me dice, ahí está su papel. Es que, pásame una, ya ves que das tu pasaporte, ¿no? Entonces ya pasa tu pasaporte, que das tu nada, ahí está. Su pase de abordar. Llega la supervisora y le dice a la señorita, déjame ver su pase de abordar. Imprimele otro. Usted no tiene first class. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, por así, casi le faltó ese for my eggs, o sea, venga, ¿cómo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, ¿sabes lo que es volar cinco horas y media con un coraje atorado? ¿Pero cómo se resolvió eso? Pues llegando, escribí yo a United, le dije, me hicieron esto, me quitaron una, me quitaron un ascenso, que yo ya tenía asignado, que ya tenía el pase de abordar, ya lo tenía, y llegó la supervisora y lo rompió. ¡Maldita! Seguro sobrevendido, seguro llegó un platino, 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 a pedir una, o no sé quién chingado te habrá pedido esa primera casa, así se la dieron, y entonces, me repusieron en puntos, que está bien. Ah, sí. Entonces me repusieron en puntos, o sea, y que al final, pues ya, pero el coraje. No, hombre. No, 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 la maté. No, no es cierto, no la maté, pero bueno. Dice, los de Masterchef fueron a Inglaterra a grabar, American is Fatal, también dice Eri, que ahí sí, ahí se hizo el programa de ayer, en fin, pero bueno, yo creo que ya es tiempo de despedirnos. Pues yo nomás quería comentar. Tú comenta lo que tú quieras. Es tuyo. Algo que verdaderamente me llamó la atención. A ver. Porque fíjate que estaba yo viendo Twitter, bueno, pues yo sigo a Pepillo, sigo a Reynaldo López, y de pronto hay un tuitero, ¿verdad?, que le pregunta a Reynaldo López, que no ha pensado que ya es tiempo de volver a regresar a Pepillo, al programa, porque pues se necesita su presencia y todo eso, y en abierto, que a mí me... Es que es como si le hubieran hecho la pregunta para mí, y él contesta, ¿sí lo voy a pensar? ¿Tres puntos suspensivos? No. O sea, no quiero. Casi, casi, casi no se me da nada. Ajá, sí. Hay momentos en que hay gente que quiere o amarrar navajas, o endilgarte en algo. Yo he puesto algo sin arrobar al... Sí, sí, porque no quieres... Pero luego hay gente que lo arroba lo que... Une los puntos. Une el... Andate. Lo dijiste más. Sí, une los puntos. Así hubiera sido de práctica y hubiera llegado más. Pero, este, hay cosas que no debes de responder. Sí, no. ¿Cuántas cosas no respondemos precisamente porque... Porque no se trata de eso. No es la forma. No se trata ni de molestar a la gente, ni de hacer sentir mal a nadie, ni de nada. Me extraña de Reynaldo. O sea, lo pensé en tres puntos así en chinga, ya lo pensé y no. Pues sí, bueno, lo que sí he visto que es una constante con Rey, es que le escriben y le critican mucho el programa, y él se engancha en pleitos y contesta. Pero es productor. Pero está mal. Sí entiendo, está mal, no debes hacerlo. Su línea es productor. Claro, no debes hacerlo, no debes hacerlo. Tengo como que mantener... Está bien, es el público, y finalmente el público, este, nos guste o no, pues es el que manda. Es el que dice lo que quiere ver, ¿no? Así es. Pero bueno, yo nada más quería comentar eso porque, pues yo digo que está gacho. Y donde me lo vuelan, y donde me lo hagan a mí, yo sí no me dejo, ¿eh? Yo sí rebuzno. No, sí, tú sí contestas. Bueno, no, pues es que sí te metes. Ay, como ayer que yo venía en la carretera, alguien me decía, se puso a insultar a dos actrices, una conductora y una actriz, y me arroba a mí. O sea, a mí no me arrobes en tus insultos. ¿Estás de acuerdo? De hecho, no está bien que insultes. Pero si vas a insultar, no me arrobes. No me compres. Porque a ratito ya no sabes ni qué. No, a ratito dicen que tú lo dijiste, que tú me pusiste. No, yo no, no. Sí, de por sí aquí los manos entendidos son. Uy, no bueno. Y cada segundito. A cada ratito. qué cosa. ¿Cómo se decían jarritos de qué? De tlaquepaque. Sí, ayer me pasó, yo dije que había sido, fíjate, de esta brito, yo dije que era la gran oportunidad que tenía en la piloto. Y de pronto alguien ya se metió diciendo que, bueno, estaba yo hablando, ni siquiera jamás he dicho que la corral está fea, por favor. No, nunca he dicho. Dijiste que no te gustaba la interpretación de ese personaje. Sí, que no me parecía. Ni siquiera dijiste que ella. Que le indicaron. Pero de pronto se metió una y entonces, ay, le gustó la fiesta, le gustó el pedo, le gustó el plecho, le gustó todo. Y oye, ¿por qué dijiste que era perrito fea? Y bueno, yo ya estaba robada ahí también y yo dije, a ver, cabrón. ¿De dónde sacan eso? Yo no, pero ¿de dónde? Es lo que yo les decía ayer, ¿por qué me arrumbas en tu insulto? No. O sea, no, no, no me, no me, y es más, ni siquiera, ni siquiera, o sea, lo correcto hubiera sido, oye, no me arrobes para insultar a arroba fulanita. No, dije, ni eso, ni eso, nomás, no me arroben para insultar a la gente. Ah, como les gusta, ¿verdad? Dice Sergio Luna que quiere una historia sin nombre. ¿Tienes alguna ahorita? Yo no tengo ninguna. No. Que la sección de Haciendo Amigos, pues hicimos un chingo, todo lo que digas a ratitos, ¿tú qué crees que íbamos a hacer? Oye, ¿qué crees que nos va muy bien? ¿Tú crees que le hicimos, cariñitos a Mancera? O sea, ¿de qué me hablas? Donde aquí reí, por Dios, nos faltó decir que era Haciendo Amigos, pero así que tú digas, ay, qué bien nos da y el bien. No lo anunciamos, pero se fue como hilo de media. Como hilo de media. ¿A quién chingados le importa? Pues sí hubo también, ¿no? ¿A quién chingados le importa? ¿A quién chingados le importa? No sé, o sea, es que sí hay, siempre hay uno, ¿a quién chingados le importa? Pero ahorita no se me ocurre ninguno, si nos proponen alguno, dicen. A mí se me borró todo, porque pinches taxistas de mierda, que no me quisieron traer a la casa de Lupita. Déjenme buscar una notita rapidísima, si tenemos una de, ¿a quién chingados le importa? Es que cuando son aquí en chingados le importa, pues obvio no las anunto, porque aquí en chingados le importa. No, yo sí, porque cuando las leo yo digo, ¿a quién chingados le importa? Sí, tú sí eres muy buena para detectar, pues por eso es tu sección. Por eso es tu sección. Dicen, mira, dice que Ariana Grande está bien, afirma representante de Ariana Grande. No, no está clave, porque ya no decía. Ahí sí hubo un atentado, por favor. No, no es cierto. Policías fuertemente armados esta madrugada, bueno, pues ya, pues sí, está bien que estén ahí, pero pues ya qué. Mira, lo que pasa es que ahorita, este es el momento, mira, ahí está, una, una maravilla. La esposa de Del Mazo aparece después de tener un bebé. ¿a quién chingados le importa? Por ejemplo. Pero tiene esposa. Sí, tiene esposa, sí, sí, van al mismo, al mismo estilismo. Ah, ok. No sé, no sé la verdad. Y se prestan los vestidos, se prestan el tinte, el tinte que le pone el pelo. El tinte yo creo que sí, ¿no? Mira, dice, el joven cantante Harry Styles está rompiendo internet con su primer disco. Bueno, se está, qué bueno por él. Déjame, estoy buscando otra, mira, ahí está la delfina. Ok, no, pero esa no, no tengo nada. ¿La viste a delfina? Ay. ¿Alguna con la de Miss Merkel? No, no la vi, no sé, ¿cuándo fue? Pues fue hace como, es que no me acuerdo porque era como, ando medicada. Ay. No, no la vi, fíjate que vi el debate, vi el debate que, híjole, que pobrecita. Qué pobrecita. O sea, yo te juro que cuando, qué pobrecita. Comentábamos la semana pasada, cuando vimos, cuando yo vi el debate dije, pobrecitos son sus candidatos, esto es lo que hay. Qué tristeza. Me quiero morir. No, ¿qué nivel? Me quiero morir. O sea, ni de, ni para, o sea, yo no tengo ningún, no me cae en mí en ningún partido político, ninguno. ¿Cuál sería para ti el menos pobrecita? Si yo votara hoy, y si tuviera imperativamente que votar, ni siquiera por la independiente, que está casadísima con el PRI, votaría por Juan Cepeda, por el PRD. Y, y si fuera Josefina realmente buscando el bienestar del Estado, ya habría declinado a favor de otro partido, para sacar al PRI, porque la intención no es, o sea, yo creo que la intención es sacar al PRI. ¿No? Yo diría. Entonces, no es que yo diga Juan Cepeda es lo máximo, está chingado. No, nadie. Hay quien me ha hablado muy bien de él al margen, yo no creo en ningún partido político, pero, yo votaría por Juan Cepeda, yo. Pero como no voto en el Estado, pues les vale más. Yo tampoco. Bueno, el balba. Yo tampoco. Ni hablar. Y yo quería mi sueldo rosa, pero ni vivo allá, ni voto allá. Todo lo que nos hubiera tocado, porque ahora sí el PRI regaló, puta, regaló hasta la dignidad. Pero como cositas así que... No, hombre, pero delantales, gorras, plumitas, acarreados, acarreados y llevados. Pues sí, estaría bonito, ¿no? Pero bueno, no nos tocó nada, pero yo creo que es momento de despedirnos, si nos ayudan a pagar el Facebook Live para despedirnos, sería acertadísimo, nomás que alguien me escuche. Pero bueno, es que le voy a poner más, por eso siempre chiflo. Pero bueno, ha sido un placer, la primera partecita de el Facebook Live, está en mi página que me equivoqué, perdón, me equivoqué, pero ya hasta la pueden ver aquí. Para la próxima vamos a grabar el video, te explico, vamos a grabar el video, parece que ese video se carga en YouTube. Ajá, ok. Entonces, bueno, la vamos a cargar en YouTube, y ya se va a ver en video también ahí, ahorita nomás se va a cargar en radio. Pero yo creo que ya para la siguiente semana nos dijo Boris que ya estaría aquí, ya estaremos las tres completas. Ay, si ya. Ya. Porque vaya una o la otra o la otra. Y una no viene. O sea, ratito, chinga madre, va a ser en radio. Alguien que me ayude a apagar mi Facebook Live por allá, please. Pero bueno, ya, creo que ya me escucharon. Muchísimas gracias, Emile. Gracias, Emile. Pero bueno, ya ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, Claudia de Casa. Gracias, Lupis. Te extrañamos, Boris, y gracias a todos por escucharnos y nos vemos. No, nos vemos y nos escuchamos. Nos escuchamos. Es la próxima semana. Sí, es que un taxi me trae a casa de Lupis, ¿o dónde vas a ir? No, yo creo que va a ser ya en casa de Boris. Ahora en Cuernavaca. En Cuernavaca puede ser. Hasta luego a todos. Piérdanse. Hasta luego a todos. Bye, bye.